En Catalucia se encargan las casas con cal, que sostiene el apagado de la cal viva con agua. Según la reacción, K-O sólido, más H2O, hidróxido de calcio. Calcula la entalpía de reacción en condiciones normales. Y te da la entalpía de formación del K-O, del agua y de esto. Y yo, pues, la entalpía de esta reacción es... Ya lo di, ¿no? ¿Cuánto te da? No me fío de ti. ¿Te ha gustado esto o no? Sí. Dicen los patos. Pero no me fío. Menos 65,1. Esto es Julio, Kilogramo, Mol, ¿no? Algo así. Kilo, Julio, Mol. Algo así. Como si ingeniera un... Me va a salir bien. Venga. Dice, ¿cuánto calor se desprende la presión constante al apagar 250 kilogramos de cal viva en 90% de riqueza? A ver, tú tienes 250 kilogramos de esto, de cal, pero la cal no es todo óxido de calcio. La cal es casi todo óxido de calcio y tiene impureza, tiene porquería. Dice que es el 90%, ¿vale? Entonces, el 90% de 250 es... Esa es la riqueza. 225 kilogramos. Pero como nosotros estamos con moles, tenemos que pasar gramos. ¿Correcto? Está bien, ¿no? Y ahora, si un mol de KO, que son 56 gramos, si 56 gramos de KO dan menos 65,1 kilojulios de energía, 225 mil gramos darán X, ¿vale? Los de entalpía son en 6, te piden la energía de la reacción y luego te... Lo único que tienes que tener cuidado es que cuando te den la entalpía de la reacción no haya un 2 aquí. Porque ese es un 2 y lo quieres hacer por mol, tienes que tener en cuenta que son 2 moles. O 2 aquí, o números distintos. Entonces hay que tener cuidado. Y da menos 261.562,5 kilojulios. Doy fe que mi abuela eso cala y bancala la caza, ¿eh? Y esto está terminada. Así es.